¡Cerca del torreón! ¡Venga, aquí ha cruzado el frente! ¡Uno de sus tanques ha atravesado el frente! ¡No dejen que cruce otro tanque! ¡Dé se retira! ¡Mantengan la presión! ¡Dé está retrocediendo! ¡Venga, se ha cruzado el frente! ¡Listos para destruir el puente en dos minutos! ¡Ah, está retrocediendo! ¡Porte de gas listo! ¡Charlie está retrocediendo! ¡Todos a cubierto! ¡C se retira! ¡Mantengan la presión! ¡Hay enemigos en la carretera! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.